Continúa la ejecución de proyectos por parte de la Dirección de Obras Municipales. En esta ocasión se desarrolla un proyecto en el departamento de Cuscatlán. En San Rafael Cedros, más de 25 mil personas serán beneficiadas. Un 80% de avance muestra el proyecto lineal de superficie de concreto hidráulico en el cacerío cocobano de San Rafael Cedros, en Cuscatlán. Este beneficiará a más de 25 mil habitantes. Con un mejoramiento vial, transformando estas calles en nuevas, modernas y funcionales para cada uno de los habitantes de estos cantones. Con una nueva rodadura de concreto hidráulico, una resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. La intervención de dicho tramo de calle incluye la construcción de dos muros de contención, bordillos y la reubicación de postes de tendido eléctrico, facilitando el tránsito hacia un centro escolar y ermita de la zona. Le damos las gracias a nuestro presidente, que gracias a él, pues, esta gestión y la buena administración por medio de la División de Obras Municipales, la DON, es que se va a lograr este proyecto. Un proyecto que traerá desarrollo a la comunidad. Una bendición para todas las familias, que soñamos siempre con una calle en buenas condiciones, así como la están dejando. Muchas gracias, presidente Nayib Bukele, por todo lo que está realizando en el país. A la fecha, la Dirección de Obras Municipales ha intervenido 13 municipios del departamento de Cuscatlán y ha ejecutado más de 400 proyectos en todo el territorio. El gobierno, a través del Instituto de Veteranos, facilitó la entrega de capital semilla correspondiente al mes de noviembre. La institución brinda esta oportunidad económica para que los excombatientes establezcan negocios y generen sus propios ingresos. El Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes, INAVE, desembolsó 265 mil 637 dólares en créditos para más de 150 familias de ese sector. La entrega de capital semilla tiene la modalidad flexible de pago. Con la entrega de créditos, el sector de veteranos, familiares y personas con discapacidad tienen oportunidad de crear su propio negocio, brindar estabilidad económica para el hogar o cancelar sus deudas. Ya no les quieren prestar, ya sea porque le da, el más jovencito de ustedes tiene 55, no es realidad, y eso lo que queda para todos. El sector, que por años fue invisibilizado, reconoce las oportunidades que brinda el actual gobierno. Vamos a tener la oportunidad de poder consumirlo, en comprar ganaditos para seguir trabajando en nuestra agricultura. Bueno, antes no había apoyo de nada, siempre era relajo todo. Y empezamos con 50 gracias a este gobierno que empezaron a dar los 100 y ahora el cheque que nos van a dar. Con este beneficio, se suman programas como cursos vocacionales, construcción y mejoras de viviendas, salud, insumos médicos y optometría. Y el gobierno del presidente Nayib Buquera también continúa ampliando y mejorando, así como modernizando diferentes servicios. Una evidencia de ello es el recién inaugurado Centro Radiológico del Hospital El Salvador. Esta moderna infraestructura es el logro más grande en radiología en la historia del sistema de salud. El Hospital El Salvador ahora cuenta con un centro radiológico que garantizará el acceso a servicios de salud de calidad a los salvadoreños. Por primera vez se cuenta con una inversión sólida enfocada a estos estudios que son considerados estudios de alto costo. Estamos hablando de un aproximado de 8 millones de dólares. Cada equipo de ultrasonido, pero sobre todo los equipos de tomografía y de resonancia, superan el millón de dólares. Esto se suma a toda la inversión destinada al fortalecimiento y ampliación de los servicios de radiología, ultrasonografía e imágenes diagnósticas. Entre 15 y 20 resonancias diarias y un aproximado de hasta 30 tomografías diarias. En paralelo podríamos llegar a tener incluso un promedio de cerca de 100 ultrasonografías que se realizan en paralelo y un promedio de incluso hasta más de 200 tomas de radiografía convencional. Los estudios se convertirán en una herramienta para la precisión de diagnósticos y a partir de ellos el personal médico implementará las medidas necesarias para salvar la vida de los pacientes. Con este nuevo centro radiológico vamos a poder tener la capacidad de poder ampliar los estudios con mayor precisión y con características precisas en enfermedades que antes no se podía contar con estos equipamientos. Los hospitales cuentan con equipos de rayos X portátil, ultrasonografía, tomografía axial computarizada, angiógrafo, brazo C y fluoroscopia. Estos estudios tienen un costo elevado en el área privada y ahora en día pueden acceder a ellos de manera gratuita. Y es que a eso de la 1.30 de la madrugada se registró un incendio de grandes proporciones, esto en la colonia El Matasano de Soyapango. Esto ocurrió en una fábrica. Afortunadamente las personas que se encontraban ahí pudieron salir de manera ilesa, es decir, no se reportaron afectaciones humanas. Eso sí, los daños materiales son bastante considerables ya que había mucho material ahí. Lo primero, el primer trabajo consistió en controlar las llamas. Esto fue aproximadamente a las 3 de la madrugada y luego ya extinguir por completo este incendio para evitar que se propagara hacia las demás viviendas u otras fábricas que también se encuentran en este sector. Para esto fue necesaria la coordinación y el arduo trabajo de aproximadamente 30 bomberos, también de más elementos de protección civil de los equipos tácticos, así como fueron utilizadas cuatro motobombas y también un camión cisterna. Escuchemos. En el momento que inició el fuego había nada más dos vigilantes. La versión de ellos es que escucharon unas explosiones al parecer como de cortocircuito, pero esa versión por el momento no podemos asegurar. Tenemos que hacer una investigación exhaustiva para poder determinar con exactitud si esa fue la causa del incendio. Aparte de eso, tenemos que ver el origen del mismo, recuperar una pequeña parte del lugar, pero sí las pérdidas son materiales, son cuantiosas, son bastante lo que se ha perdido. Lo complicado de este incendio es que se trataba de una fábrica textil y como todos sabemos, pues este material es lo que llevó a que se propagaran rápidamente las llamas. Afortunadamente, pues no pasó a más y no se vieron afectadas más viviendas acá ubicadas en este sector de El Matasano. Bueno, ya escuchábamos en las próximas horas, tras una exhaustiva investigación se determinará cuál fue el origen de este siniestro. Reiteramos, no resultaron personas lesionadas afortunadamente. Bueno, y eso es lo que ha ocurrido durante la noche y la madrugada.